Es un concepto básico. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, a donde estén. Comunidad de seres heterótrofos es una comunidad como la que viven muchos animales en la jungla, o sea, obligados a entredevorarse, se comen unos con otros, y Gustavo Bueno llegó a la conclusión que Europa, que vive en guerra permanente por siglos y siglos, podía tener periodos de paz, pero son los periodos más breves que los periodos de guerra. Acuérdense que en Europa hubo guerras de 100 años, guerras de 30 años, guerras de 10, de 15, y siempre hay algún implicado. Por ejemplo, fíjense ustedes que la guerra de Yugoslavia, que fue la última guerra europea, data de noventa y pico, ¿no? Veinte años después ya está la guerra de Ucrania allí. De manera que sigue pues esta especie de maldición histórica de países que conformaron sus estados nacionales, que conformaron sus fronteras, muchas de ellas en discusión, como es este caso de Ucrania, y sobre todo la secuela de las crisis del régimen económico y de los regímenes políticos que imperan, vuelve otra vez al escenario, las contradicciones económicas flagrantes, las contradicciones sociales, los ajustes de cuentas internos que traspasan la frontera y vemos entonces en esta oportunidad, ¿qué es lo que explica, por ejemplo, que Hungría no quiera acompañar al resto de sus amigos de la OTAN en el bloqueo a Rusia y en el no comprar el gas ruso o no querer salirse de la órbita del rublo que ha propuesto Putin para los que le compren su gas? Bueno, es una opción, fíjense ustedes, muy distinta a la opción polaca que está a fondo con el bloqueo al gas ruso y a no pagarle en rublos, etc. Y los dos vienen del bloque del pacto de Varsovia anterior, del bloque soviético, pero hicieron experiencias que contradictoriamente, si vamos al caso de comparar la evolución política de Hungría y de Polonia, la de Hungría fue más brutal el año 56 con una invasión que dejó no sé cuántos miles de muertos y deportaciones, etc. Y sin embargo, en aquella revolución de los consejos obreros de Budapest del año 56, donde las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Palma Léter y la policía dirigida por Sandoz Copazzi se pasaron al lado de la insurrección y hubo una verdadera revolución nacional obrera en su dirección y en su conducción de buscar una profundización del socialismo por la vía de la democracia popular instaurada a partir de esa democracia del consejo. No le importó aquello al señor Khrushchev, que ya gobernaba después de Stalin, Rusia, y los raspó a todos. Y bueno, y sufrío, había constituido un gobierno, el gobierno de Imre Nagy, y liquidaron ese gobierno, liquidaron la insurrección y se mamó Hungría 40 años más de comunismo sin chistar. Ahora, con el derrumbe soviético, el derrumbe del Pacto de Varsovia, una sucesión que no viene al caso desmenuzarla, llega al poder un líder nacionalista que ya va electo por tercera, por cuarta vez, el señor Orbán, de un partido, una coalición, llama el Fides, que gana las elecciones por dos tercios de los votos. Y ha rescatado para Hungría las más urgentes definiciones de defender su natalidad, por ejemplo, que es una natalidad descendiente, está contra la inmigración ilegal desordenada que le quiere imponer a Europa, está en contra de muchas de las políticas de la Comunidad Europea, y ha venido levantando pues un programa de defensa nacionalista de su régimen y de su economía. Chocó con la Unión Europea, de la cual forma parte, y está chocando con la OTAN, de la cual forma parte, y prefiere entenderse con Putin, entenderse con Rusia, en la actual circunstancia. Recuerden que Hungría, en una parte importante de la población de Ucrania, tiene ascendencia húngara también, y tienen, sin embargo, excelentes relaciones, tenían excelentes relaciones con Ucrania, hasta que estalló con el gobierno de este señor Zelensky, apoyado por los batallones Azov de orientación neonazi, y que son una cosa que curiosamente se está tratando de ocultar o de disimular, en momentos en que hay seria sospecha, en que el teatro de esta posguerra sangrienta, como el caso de Buja, Buja, un pueblo allí donde aparecieron un centenar de carabes torturados en el piso, etc., parece que es un montaje de esta gente, de los neonazis, que están acostumbrados, después de haber echado plomo 14, no, de cuánto, son desde 1914, 14, ya son 6, 8 años, que le han echado tiros a la gente del Donbass, a las repúblicas llamadas independientes de Donetsk y Luján, en el este, que son rusos, y que sin embargo, bueno, son, enfrentan cotidianamente a estos mismos batallones defendidos por el señor Zelensky, que ayer incluso en una, no sé en qué comparecencia, ante no sé qué, ah, creo que fue sí, ante el parlamento griego, se le ocurrió meter allí al lado de él a uno de los dirigentes de estos neonazis, o sea, ya perdió hasta la vergüenza, o él dirá, bueno, estoy defendiendo mis muchachones, ¿no? Zelensky es una persona de muy curiosa orientación política, mi intención no es atacarle hoy, aunque tuviera sobradas razones para atacarlo, pero entonces uno lo, pum, lo catapulta, le endosan el putinismo supuesto, lo que uno puede decir, por no tener una posición de de adscripción dócil y acrítica a las propuestas de la OTAN, de Estados Unidos en Europa y de y de los burócratas de Bruselas. Este, miren el caso de los amigos de Vox, que están complicados, no, no te puedo decir complicados internamente, sino que hay problemas en la definición de Vox, precisamente porque ellos son muy amigos los polacos y muy amigos de los húngaros, porque son concepciones, digamos, nacionales, no nacionalistas, nacionales, que preservan la identidad del pueblo húngaro, del pueblo polaco, del pueblo español, y quisieran ver una Europa al servicio de los países y no unos países al servicio de una entidad tracta que después les sojuzga, como es el caso actual de esta, de esta OEA, de Perón, sin miedo salir la OEA, la OEA es parecido, de esta OEA o Nato, que de esta OTAN, que es bueno, una especie de, tiene una vocación como de departamento de relaciones europeas del señor Biden. Eso no es tan fácil como la gente cree. Abajo Putin y viva Ucrania y viva Zelensky. Ya va, hay historias de tragedias internacionales detrás de esta gente, detrás de esta figura. Putin es un líder de su país y el señor Zelensky resultó un líder de un país como Ucrania, que es un país que tiene pasivos enormes. Hay una enorme burocracia, digamos, mafiosa en su burguesía. Hay, digamos, especie de pactos casi coloniales de Ucrania con países europeos. Y bien, y está siendo en este momento una víctima de sus propias contradicciones y de sus propias consecuencias de su élite absolutamente disparatada. Eso no va a terminar bien lo de Ucrania. Ya está perdiendo un tercio o una cuarta parte de su territorio que Rusia lo reclama para, para, digamos, para su raza, para su gentilicio, para su cultura, para sus instituciones. Y, y bien, eso al parecer puede ya terminar en los próximos meses, pero eso va a dejar heridas muy profundas. Y va a dejar heridas profundas sobre todo en el conjunto de Europa, donde se han tomado partidos por o contra Putin, etcétera, sin darse cuenta que están a un pelo de ocurrir una catástrofe también en Europa del resto occidental. Porque, como decía el filósofo bueno, que digo en mi Twitter, es una comunidad de seres heterótrofos. Es decir, es una sociedad de gente dispuesta a entredemorarse, como ya lo han demostrado en varias guerras. En particular, las dos últimas guerras mundiales incitadas por Alemania. Y Alemania la obligaron a desarmarse y la obligaron a quedarse quieta en primera durante 80 años, 70 y pico de años, de que terminó el 45, la Segunda Guerra. Pues, ¿qué acaba de resolver Alemania? Rearmarse. Y va Alemania otra vez, con la excusa y la complicidad del resto de Europa, con la excusa de la guerra ucraniana, y le zampa 100 mil millones de dólares al rearme, al rearme alemán. Os arrepentiréis del rearme alemán, porque Alemania es de lejos una potencia con un vigor extraordinario en estos 70 años. Se ha reconstruido después de la reunificación que los soviéticos no solo toleraron, sino que auspiciaron. Y entonces tenemos una Alemania reunificada fuerte, la más fuerte de Europa, con la mitad del comercio chino hacia Europa, es con Alemania. Y tenía un plan de un poco parasitario ayudarse con el gas ruso, del que depende un 80%. La guerra de Ucrania obliga a los alemanes a salirse de ese sistema del gas ruso, donde ya tenían un gas ducto funcionando, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. No lo han podido abrir por oposición de Estados Unidos, que le obliga, pues, a no poder comprar ese gas ruso que necesitan. Hay una crisis de energía, hay una disparada de precios de los petróleos de cualquier origen, pero en particular hay una, digamos, carestía de la energía en Europa que ha llevado a multiplicar la factura de la luz en España, por ejemplo, en el orden de 10 veces lo que pagaba la gente en las familias, ¿no? Y en la propia industria. Aquello es un desastre en materia energética. Europa se acerca a una recesión económica muy fuerte, habiendo comenzado por una fuerte inflación que empieza a golpear. Ya España está en el 10% de inflación anual. Y eso, mis amigos, para una industria y para una economía de acuerdos tan laboriosamente logrados en base a, digamos, a datos ciertos de consumos y de importaciones, exportaciones. Y si todos esos vuelen pedazos por efecto de la guerra de Ucrania, lo lógico es empezar de que este es un clima que puede llevar a una crisis mucho mayor de la comunidad europea e incluso a un estallido de esa unidad europea. Si eso empieza en los próximos años, la gente podrá tener la fecha de inicio en la guerra de Ucrania, pero no se sabe dónde termina. De manera que este traerá a la comprensión común la frase de bueno, no olvidemos que Europa es una biocenosis, es decir, una comunidad de seres heterótrofos que se comen unos con otros, apenas tienen la oportunidad y bien está llegando la oportunidad en que se desate los típicos líos europeos que terminan siempre en guerra generalizada. Ojalá no suceda, pero es un dato de la realidad histórica. Pues justamente.